Siento que esta review está retrasada, pero es que tuve un problema para encontrar un sitio donde pudiera ver el capítulo de Resistance. Por voluntad de la fuerza, Juan04Álvaro pudo darme una alternativa. Muchas gracias Juan Álvaro, y ahora pasemos con la review. El episodio de este pasado domingo no ha sido de los más fuertes de la temporada, pero hubo cosas que me gustaron mucho. Kasuda consigue piezas para el Fireball a cambio de cuidar la tienda de Flix y Orca por un día mientras ellos visitan a la madre de Flix. Antes de irse, le explican a Kasuda cómo va el negocio y que no puede vender nada del cuarto de atrás. Pronto llega Terosh Key para comprar un conectador de fase, pero Kasuda no puede venderlo por estar en el cuarto prohibido. Sin estar satisfecho, le pide un montón de piezas para que las lleve al Muelle 23. Y cómo no, resulta ser una trampa para deshacerse de Kas y robar el conectador de fase. BB-8 intenta parar a Terosh, pero es atrapado entre las cajas. Kasuda consigue salir del contenedor para perseguir a Terosh hasta su carguero donde descubre que trabaja para la primera orden. No tiene más remedio que derribar el carguero entero con la ayuda de Baiti. Terosh y Kasuda consiguen escapar a tiempo con las cápsulas de escape y Terosh informa sobre su fracaso al comandante Pike. En el episodio pasado se notó la ausencia de BB-8, y sin embargo, vimos cómo se las arreglaba Kasuda por su cuenta. Está mejorando sus habilidades como mecánico y como espía. Y creo que es muy importante que nuestro protagonista siga así, porque como mencioné en el análisis del tráiler de mitad de temporada, BB-8 no estará con él todo el tiempo, sobre todo en los eventos de la nueva trilogía. Claro que la serie se sentirá diferente sin BB-8, y es solo especulación, pero si le pasa algo a Jiger, Bucket podría ocupar el puesto de BB. En cuanto a la cuestión del famoso conector de fase que quería la primera orden, podría ser para perforar más de Tlanita, y crear muchos más blasters para su ejército, como se vio en el capítulo 11, o es para algo más. Se sabe que la base Starkiller está construida en un planeta, por lo que tuvieron que perforar y perforar. Por lo tanto, puede que lo quisieran para terminar la base. Y para acabar, ¿alguien cree que Baiti resistiría a los rayos del emperador? Y eso ha sido todo lo que tenía que decir sobre este episodio. ¿Y a ti qué te pareció? Déjamelo saber en los comentarios, y si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Yo soy Sky Noobie, y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias. 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 Gracias.